¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Brasil en partido correspondiente a la semifinal de los Juegos Olímpicos. Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Brasil y avanzará hasta la gran final. Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido gratis y además aquí mismo por YouTube. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en Estados Unidos y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos el día de hoy cuando la selección de México se enfrente a Brasil en la semifinal de los Juegos Olímpicos. Amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana, los dirigidos por el Jimmy Lozano, México. Llega este compromiso bastante motivado y es que en los cuartos de final vienen de vencer fácilmente 6 a 3 a Corea del Sur. Por otra parte tenemos a la selección brasileña, Brasil, venció fácilmente a Egipto. Y ahora amigos, sin duda, nos espera un partidazo. Y bueno amigos, este partido dará inicio bastante temprano, dará inicio a las 3 de la mañana, hora de México, para que se programen y pongan sus alarmas. Y bueno amigos, el partido entre México y Brasil podrá seguirlo por la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal 5, también va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 3 de la mañana. También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro. Únicamente tienes que escribir en tu navegador Marca Claro en vivo y ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video.